Que todas las naciones alaben al Señor Eterna es su misericordia y su bondad Que todas las naciones alaben al Señor Eterna es su misericordia y su bondad Hosana al Rey, al Hijo de Dios Aleluya, Aleluya Hosana al Rey, al Hijo de Dios Aleluya, Aleluya Hosana, Hosana Hosana, Hosana Rey Que todas las naciones alaben al Señor Eterna es su misericordia y su bondad Que todas las naciones alaben al Señor Eterna es su misericordia y su bondad Hosana al Rey, al Hijo de Dios Aleluya, Aleluya Hosana al Rey, al Hijo de Dios Aleluya, Aleluya Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana al Rey Hosana, 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 Hosana al Rey Hosana, Hosana al Rey Hosana, Hosana, Hosana al Rey Gracias por ver el video